Para resolver esto, vamos a tener que verificar que estas expresiones, que aparentemente serían transformaciones lineales, verificar si cumplen o no las dos pautas fundamentales para que sea una transformación lineal. La primera, hay una forma fácil de ver que no es. ¿Por qué? Porque una propiedad, no era parte de la definición, una propiedad decía que el transformado del vector nulo, si yo pongo 0 y 0, me debe dar 0 acá. El transformado del nulo es el nulo. Y acá yo le pongo 0 y me da 3. 0 más 3 es 3. O sea que esta sabemos que no es. Pero bueno, basta con eso. En realidad basta con eso. ¿Sí? Pero vamos a demostrar que el transformado de una suma no es igual a la suma de los transformados. Nosotros, la primera condición era que el transformado de U más B debe ser igual al transformado de U más el transformado de B. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sería esto? Y U para mí es un vector que es U1, U2, B es el vector B1, B2. Cada uno pertenece a R2. La suma de U más B es la suma tradicional. Ojo que a veces, pero no es en el caso de esta cátedra, ni en este nivel, en esta materia, la suma puede ser definida de otra manera. Pero vamos a seguir con la suma de siempre, componente a componente. U1 más B1, U2 más B2. A ver, yo voy a buscar el transformado de este. El transformado de U más B. ¿Qué es? La primer componente de este vector, o sea, todo esto, U1 más B1, más 3, más 3, punto y coma. Aplico esta misma fórmula, ahora va menos la segunda componente. La segunda componente de esto, o sea, menos esto, menos U2 más B2. Y si ahora yo descompongo, me va a quedar, por ejemplo, U1 más 3, más B1, punto y coma, menos U2, menos B2. Voy a separar ahora los que tienen U por un lado y los que tienen B por el otro, tratando de buscar esto y esto. Vamos a ver que enseguida nos queda algo raro. Ahora, acá me quedaría, el 3 se lo voy a poner a la U. U1 más 3, punto y coma, menos U2, ¿ven? Puse la U con la U y las B las separo. B1, punto y coma, menos B2. Esto es el transformado de U. ¿Sí? El transformado de U es U1 más 3, punto y coma, U2, cambiado de signo. Pero esto no es el transformado, esto no es el transformado de B, porque me falta el 3 ahí. Tendría que ser el transformado de B, B1 más 3, de acuerdo a esto, menos B2. Y me está faltando el 3. O sea que ya sé que no se cumple. De todos modos, para demostrar que no se cumple y que no es una transformación unida, bastaría con un ejemplo numérico, con lo que se llama un contraejemplo. ¿Sí? Yo le pongo acá valores y veo que no da. Vamos a hacerlo. Porque ese es mucho menos engorroso que hacer todo esto. A ver, si U es 1, 0. Vamos a elegir ese vector. Y B es 0, 2. U más B, ¿qué es? 1, 2, subo. El transformado de U más B es esto, 1 más 3, punto y coma, y la segunda componente cambiada de signo. Me queda 4 menos 2. Ahora, el transformado de U es el transformado de 1, 0. 1 más 3, punto y coma, menos 0. Estoy usando esto. Acá, para U esto vale 1 y esto vale 0. Y el transformado de B es 0 más 3, 3, 2. 2 con un menos adelante, o sea, la segunda componente negativa, y me da así. Si yo lo sumo, me queda 4 más 3, 7. 0 menos 2, menos 2. Esto y esto no son iguales. ¿Listo? No se cumple. Con que haya un solo caso en que no se cumpla es suficiente. O sea que esta no es una transformación niña. Bueno, vamos a ver ahora esta. ¿Sí? Esta sí es. Y yo voy a tener que demostrar que se cumple esto y la otra. A ver, vamos con la primera. Yo tengo que demostrar que el transformado de U más B es el transformado de U más el transformado de B. Y digo, U pertenece a R3. O sea, U es U1, U2, U3. B también pertenece a R3. B1, U2, 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 U3. Sumo U más B y me queda U1 más B1. U2, U2 más B2, U3 más B3. Bueno, el transformado de U más B es el transformado de E. Donde la primer componente es esta suma, la segunda componente es esta y la tercera es esta. Y me da como resultado la primer componente menos la segunda. O sea, U1 más B1 menos U2 más B2. ¿Ven? Primera componente menos segunda, de la suma, punto y coma. Esta componente es la segunda, perdón, la segunda componente es dos veces la primera. Es 2, 2 por U1 más B1. Ahí está. Es esta fórmula aplicada. Y ahora voy a descomponer. Voy a hacer un par de operaciones, agrupar. ¿Sí? Acá voy a hacer una distributiva y voy a separar U con U y B con B. Tengo U1 menos U2 más B1 menos B2. Elimine el paréntesis y reordené. Y acá tengo 2U1 más 2B1. Separo y pongo U1 menos U2 en la primer componente y 2U1. Esto es lo que se llama una descomposición, que en las prácticas anteriores lo habíamos hecho mucho, en el espacio de la experiencia. Más B1 menos B2, punto y coma 2B1. Y si yo miro esto, U1 menos U2 y 2U1, esto no es otra cosa que el transformado de U. Y ahí tengo la demostración de que el transformado de U más B, para todo U y B, es el transformado de U más el transformado de U. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Bueno, hacemos la otra. La segunda condición era que el transformado de K por U debía ser igual a K por el transformado de U. Esta va a ser más corta. Bueno, a ver, K por U, si U es esto, K por U, ¿a qué va a ser igual? K por U1, K por U2, K por U3. El transformado de K por U es igual a... La primer componente menos la segunda, K por U1 menos K por U2, punto y coma, dos veces la primera, K por U1. La tercera no la uso para nada y no hay ningún problema. Bueno, a ver, voy a sacar acá K, factor común me queda. K por U1 menos U2. Fíjense que acá tengo un escalar que está en ambas componentes del vector. Entonces lo puedo sacar, digamos, como un factor que multiplica a un vector. ¿A qué vector? A U1 menos U2, punto y coma, dos U1. Y esto no es otra cosa que el transformado de U. O sea que acá voy a demostrar que el transformado de K por U es igual a K por el transformado de U. Entonces, esta es una transformación lineal. ¿Sí? Listo. Bueno, ya que esta es una transformación lineal, voy a borrar acá una parte del pizarrón. Y para ampliar un poquito y para ir practicando, voy a buscar la matriz de esta transformación lineal. ¿Sí? Bueno, a ver, lo voy a hacer acá. En esta parte. Yo tengo que buscar, para la matriz de la transformación, el transformado de una base de este espacio, de R3. Si el transformado del 1, 0, 0, el transformado del 0, 1, 0, este vector, este vector, y este otro vector, constituyen la base canónica del espacio R3. Que es el vector, que es el vector 1, 0, 0, 0, 0, 0, y 0, 0, 1. Muy bien. Si X1 vale 1 y los otros dos valen 0, ¿cómo me queda esta expresión? 1, 0 y 1. Me queda 1 y 2. Esto puesto en columna es 1 y 2. ¿Ven? Nada más. Este otro vector, X2 vale 1, X1, 0 y X3, 0. O sea, este vale 1, y este vale 0 y 0. Me queda menos 1 y 0. Y este otro, X1 vale 0 y X2 vale 0, o sea que tengo 0, 0 y 0, y X3 vale 1, pero no aparece. Así que me queda 0, 0. Esta es la matriz de esa transformación. Y si ustedes hacen por XY, perdón, por X1, X2, X3. Van a llegar a esta expresión. Tomemoslo, acá. Esta fila por esta columna me queda X1 menos X2. Esta fila por esta fila por esta columna, 2X1. Multiplico 2 por X1, 0 y 0 por X3. Ahí verificamos que está bien. Bueno, vamos a hacer los próximos.